He entendido el momento en que te conocí ¿Cuál es el problema que hay aquí? El problema es que, por ejemplo, Luis Abinader, que es un hombre que tiene buenas intenciones, un tipo que yo lo conozco de cerca. Una conversación imperdible para toda la audiencia de Impolíticamente Correcto con el maestro Ramón Orlando. Maestro, de inmediato, lo que usted está presenciando hoy día con la, yo diría que, transformación de la música, en donde para muchos, desde una óptica conservadora, se ve una especie como de conexión directa entre un estilo de vida y una música X. Me refiero, por ejemplo, a lo urbano. Pero, en el caso de la música que se hacía en los 80 y hasta mediados de los 90, también hay mucho de mitos. Se dice que los artistas, los merengueros, tenían que someterse a todo un ritual con el uso de sustancias para poder aguantar su trajín de vida día a día. ¿Qué tanto de mito o cierto hay en eso? No, eso es falso. ¿Es falso? Es falso. Naturalmente, en los años 70, en los años de Fanny a All Star, si era una costumbre que en ese ambiente se sometía mucho, y era más bien porque había una tendencia entre todo el mundo a estar usando ese tipo de cosas para estar en ambientes, sustancias. ¿En los 70? Sí, en los años 70, principalmente en el entorno de la Fanny a All Star. Pero aquí, en el merengue, son muy poquitos los que han... Tú sabes, bueno, sabemos el caso de Fernandito, que es un caso sabido por todos. Fernando, Fernandito fue una influencia, porque Fernandito era la influencia de todos los jóvenes en ese tiempo. Con Fernandito Villalona, los muchachos querían verse como él, cantar como él, los arreglos lo hacían parecido a lo que él hacía. Inclusive algunos imitaban esa debilidad, pero después, por ejemplo, en el entorno mío eso nunca se manejó de esa forma. ¿Fue una influencia negativa en ese sentido, Fernandito, para jóvenes cantantes? Bueno, claro que sí. A lo que sí, porque cuando tú idolatras a una persona, por lo regular, tú quieres imitarlo en todo. O sea, que en ese sentido, sí. Bueno, un poco... ¿Por qué él mismo, en su momento, hizo público ese tema? Sí, sí. A Fernandito hay que felicitarlo. Ha sido muy valiente y se salió debajo de esa patana. O sea, que casi no todo el mundo puede tener esa ayuda, esa fuerza que Dios le dé para una persona decir, me salgo de eso porque Fernandito era duro en eso. Cuando usted ve... Bueno, cuando usted ve a figuras del arte como Héctor Acosta, el político, ¿no? Y lo compara con el músico. ¿Qué le queda a usted de aprendizaje y su valoración del músico cambia cuando vea al político? Porque usted, que sepa yo, nunca se ha vinculado a la política. ¿Qué sepa yo? Imagino que lo habrán hecho con una propuesta en algún momento. Ahora yo digo, son dos mundos diferentes. En honor a la verdad, el campo de la política es una cosa muy difícil. Y, por ejemplo, aquellos que incursionan, como fue el caso de Sergio una vez, ¿verdad? La verdad es que no está en política, porque él opina hoy día más de política que de arte. Sí, pero cuando estuvo ya, ¿verdad? Siendo un candidato que fue elegido y que tenía que obligatoriamente estar operando en ese sentido, era muy diferente. O sea, el artista, tú sabes que al artista se le perdona todo. El artista, por lo regular, tiene una gracia que la gente le deja pasar la cosa, pero al político no. O sea, cuando tú como político, no las promesas que tú cumples, digo, que tú prometes, no las cumples, y las cosas que tú traes, ¿verdad?, al público diciéndole, yo voy a resolver, voy a incursionar en esto para ayudarlo, y tú caes muy mal. Pero el artista, a veces llega tarde a un sitio y la gente se lo perdona. Pero, pero, quizás, maestro, al artista como político no se le perdone todo. No, no, es que cuando la palabra político, ya cuando tú tienes la indumentaria, de político, eso es muy difícil. La gente no te mira igual. Cuando tú no haces, cuando tú no llegas a llenar las expectativas que tú prometiste en el tiempo de campaña. Cuando se habla de líricas, a nivel de lo que pasó con el merengue en los 80, hasta ciertos puntos de los 90, a mente que llegó luego a la Coscoban, que cambió bastante eso, pero lo que tenemos hoy día en el ámbito urbano, donde las metáforas, las pocas veces que las hay, no son necesariamente estilizadas, ¿para usted se ha dado una degeneración en la calidad lirical? No, no, la degeneración en todo. Por ejemplo, el campo musical, que era un campo rico, en armonía, en melodía, en el aspecto de la literatura, eso se cayó. Por ejemplo, Wilfrido Vargas, dio una descripción, creo que la más exacta de lo que vivimos. Y le dijeron, Wilfrido, ¿qué usted cree de la música? Y le dijo, no, eso no es música, eso es entretenimiento. Ahora mismo la gente le llama mala atención lo que lo hace divertirse, reírse, qué sé yo. Inclusive también está la parte maligna, que a veces incitan a cosas degradantes. No estoy hablando de todo el escenario, de todos los temas, pero en realidad eso es una cosa que no tiene esa profundidad, esa amplitud que tenía lo que nosotros hacíamos. ¿Es por eso que usted hasta ahora no ha hecho y quizás no haga un featuring con algún exponente urbano? El problema es el siguiente, o sea, tú puedes hacer una colaboración con cualquiera. El problema es que, como dice Cristo, eso es pegar un paño nuevo en un paño viejo y entonces van a pelearse y se va a romper. Porque, por ejemplo, a los muchachos no les interesa. A mí me dijeron, por ejemplo, a alguien de Roche y RD, que yo le dije, a mí lo que me gustaría es que los muchachos se manejen mejor y cambian ese tipo de mensajes de lectura. ¿Y sabe lo que me dijo? Me dijo, no, si hacen eso, no pegan. Si hacen eso, la gente... Entonces, imagínate, yo, una persona que tenga una trayectoria con un tipo de literatura, ¿cómo puedo ligar? Es como tratar de ligar agua y aceite. ¿Le ofrecieron a usted hacer un featuring con Roche y RD? No. ¿Se ha decidido el apocalipsis? No, lo que pasa es que Roche, yo le agradezco que él siempre me menciona porque él dice que yo soy el Ramón Orlando de los tiempos viejos, que yo era el máximo. Ahora él es el Ramón Orlando de los tiempos nuevos porque él es el máximo y él es el que más sabe hacer lo que sé. En estos tiempos se expone al público, ¿verdad? Hablando de eso, esa posición, diría que privilegiada históricamente que tiene usted en la música dominicana, ¿en algún punto ha hecho que se desencadene un conflicto con otro artista local que anhele estar en ese sitial? ¿No sabes qué? Yo soy amigo y soy amigo y hermano de... Porque yo lo que he sido un colaborador casi de la mayoría de los que en ese tiempo estábamos, ¿verdad? En la palestra en primer orden. Yo lo que he sido un amigo, yo nunca me le he negado a nadie a poner mi brazo, a poner mi corazón para ayudarlo. Llámese Sergio Vargas, llámese hermano Rosario, llámese Fernandito, llámese Wilfrido, llámese Rubi Pérez, llámese Mili, llámese Miriam, cualquiera. O sea, que ellos no me ven a mí en algún momento. Bueno, y entre los que hacen la labor musical como productores, el caso de Boni, de Juancito Valé, de Dionis Fernández, de esa grande figura, ellos me ven a mí como un verdadero hermano que no tiene intenciones de opacarlo ni nada de eso. ¿Debemos incluir en esa lista a Bienvenido Rodríguez? No, porque lo de Bienvenido Rodríguez es diferente. Bienvenido Rodríguez. Haciendo ya, usted le dice que no. No, que no. No, porque Bienvenido, los negocios con Bienvenido terminamos ya. Él y yo tenemos una amistad, nos reunimos y hablamos cualquier otra cosa, lo que sea, pero ya porque tampoco, ya Bienvenido se divorció de la música. Para Bienvenido lo importante es su emisora y sus cosas. Eso es lo de él. Él, de música, está divorciado. Inclusive me dicen que son sus hijos los que están tratando de bregar con esas cosas. Un Karen Records. Sí, sí, sí. Ahora bien, volviendo al presente. Tenemos un problema social o inminente. Se está hablando del fentanilo en República Dominicana, que es una nueva sustancia, bueno, nueva para nosotros, que pudiera estar en el mercado local. Yo dije en un comentario atrás, decía, bueno, me preocupa, porque si eso es un problema en Estados Unidos, por ejemplo, Filadelfia, donde el año pasado más de 100 personas perdieron la vida, me preocupa que por la impronta cultural, eso termine siendo también un problema en República Dominicana. Bueno, es la juventud del mundo que está envuelta en eso. Y tú sabes que donde quiera que hay jóvenes, quieren parecerse, aunque sea para que les vaya mal. Por ejemplo, en eso del fentanilo murió una hija de un hermano que yo tengo, que es músico, que se llama José de Paula, que le dicen chelo. Ella apareció junto como con 15 muchachos en un apartamento. ¿En Filadelfia? Sí, en Filadelfia. Ok. En Filadelfia. Ahí murió. Entonces, la gente, la gente, yo no sé, porque la gente viendo que le va mal al otro haciendo o incursionando en tal o cual cosa, siguen el mismo derrotero. Por ejemplo, como los muchachos ven que a los delincuentes o los meten presos o los matan, ellos se convierten en parte de una ganga o se ponen a atracar. Tú no entiendes eso en el ser humano. O sea, que el fentanilo se meta aquí, para mí no sería muy extraño. Pero, vamos a ver, ¿usted conocía del fentanilo antes de esa desgracia? ¿O hizo conciencia del mismo justamente después de que a la hija de un amigo suyo le pasó eso? Sí. Sí, ahí fue que yo vine a despertar porque yo pensaba que ese tipo de sustancia quizá era una sustancia que la gente podía incursionar. La gente había incursionado en otro tipo de sustancia. Pero no es letal. Sí, no es letal. Acabamos de hablar del caso de los músicos. Muchos músicos estuvieron envueltos y algunos, gracias a Dios, han salido. Pero esta no, esta es letal. Este mata a las personas rápidamente. Bueno, es que estamos hablando de un shock de opiáceo mucho más fuerte que, por ejemplo, la heroína o la morfina. Y ahí está el tema de la ciudad zombie, porque también es el letargo al que se ve sometida la persona. Pero hay algo de lo que usted plantea que encierra un enigma. Y es precisamente cómo la gente viéndose en el otro, viendo en lo que ha devenido el otro, aún así incurre en eso. Uno pudiera especular si es que acaso en su poder interno quien hace eso entiende que no va a correr la misma suerte, que con él será diferente. Pero las estadísticas no lo dicen. Las estadísticas dicen que el que se envuelve en eso en poco tiempo o está muerto o está hecho un zombie. Y entonces uno tiene que ver el peligro. Dios dice que el necio ve que viene el peligro y se mete en el directo. Pero el que es sabio se aparta y sale corriendo. Esas citas bíblicas que en muchos casos funcionan para precisamente disipar ciertas dudas. Maestro, el ámbito político. ¿Qué percibe usted, no tanto como músico, sino como ciudadano de República Dominicana en esta situación en donde tenemos a un presidente con muchas calamidades, muchos servicios básicos en deficiencia y una oposición a Abel y Leonel, cada uno por su lado, tratando de capitalizar cada errata? Bueno, en honor a la verdad, mira, yo tengo en oración este país porque, por ejemplo, lo que Leonel hizo, o sea, lo que él propone es algo que él ya tuvo la oportunidad por mucho tiempo y si no lo logró, en Abel, si él llegase, yo no sé si verdaderamente su propuesta se puede materializar. ¿Cuál es el problema que hay aquí? El problema es que, por ejemplo, Luis Abinader, que es un hombre que tiene buenas intenciones, un tipo que yo lo conozco de cerca, muy decente, un tipo muy franco, cuando de repente se rodea de un equipo de gente que también vienen a hacer escándalos y vienen a cometer los mismos errores de los que ya pasaron. Entonces, aquí hay cosas básicas. Por ejemplo, si tuviésemos un presidente que eliminase con algún sistema que nosotros tuviera la oportunidad de andar caminando. ¿Tú sabes por qué aquí en este país hay tantos carros? Porque uno no quiere salir a la calle a caminar. Yo no quiero salir tres cuadras caminando. Entonces, la gente prefiere usar el carro porque aquí el problema de la delincuencia está muy difícil, muy terrible. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en la época de Joaquín Balaguer, el que estaba directamente peleando con él era que tenía problemas. Pero en la época de Joaquín Balaguer yo era músico y yo andaba a las 3, a las 4, a las 5 de la mañana caminando por todo el sitio y no pasaba nada. Quizá alguien puede decir, bueno, estamos viviendo otros tiempos. Pero lo más temible que hay aquí es la delincuencia. Y yo no veo como que en ese sentido se avance. Te voy a dar un dato. A mí me dijo un oficial de un cuartel de policía de la zona oriental. Me dijo, voy a este dato, me dice, Ramón, la única vez que nosotros tuvimos aquí 40 días que no nos reportaron ni siquiera un solo rojo fue cuando Candelier. Dice, cuando Candelier aquí no se jugaba. Yo no sé qué metodología tenía el tipo. Yo no sé, ¿verdad? Yo llegué a conocer a Candelier de cerca, pero yo sé que era un tipo que cuando se ponía para un asunto, el tipo operaba en ese sentido y funcionaba. Pero entonces, maestro, su crítica es al actual director de la policía, no necesariamente al presidente. No, es que claro, el que tiene ahora la responsabilidad es el que tiene que resolver. O sea, porque yo no puedo venir. Si tú me traes a mí, Ramón, entra a ese estudio de grabación, que tenemos un problema con un merengue, que sigue el problema del merengue y tú vengas a los seis meses y yo tenga, y tengo yo que te está dando justificaciones. No, porque fue que el músico que había aquí, no, usted me puso a mí para resolverlo, resuélvalo. O sea, aquí hay que, la gente tiene que dejarse de estar echando la culpa al de atrás. Usted llegó y se metió en una dirección, en una cartera, lo que sea, usted tiene que resolverlo. Bueno, pero eso que usted acaba de decir me remite al presente inmediato en lo adelante. El relevo de los que están ahora. En el 2028, se supone que no tendremos ya más Luis Abinader, y eso plantea un escenario en el cual tenemos en el PRM a Carolina Mejía, a David Collado, a Guido Gómez Mazara y a Ramón Alburquerque. Pero en el caso de los primeros dos, ¿a cuál de los dos usted ve más como un líder político acabado? ¿David Collado o Carolina Mejía? Me parece, aquí hace mucho tiempo se habla de David Collado, porque él tiene como un poquito de más presencia notoria que Carolina. Yo no sé qué ellos van a hacer, yo no sé si en realidad de aquí a allá se desarrollen de alguna forma que mantengan una simpatía de crecimiento, porque acuérdate que la gente aquí o crecen o bajan. Entonces, yo no sé lo que va a pasar de aquí a allá. Yo lo que sé es que actualmente este país hay que mejorarle las condiciones, principalmente el problema de la delincuencia, porque este es un país muy bueno. Aquí además el dominicano se entretiene con nada, pero como vivimos nosotros, por ejemplo, la esposa mía dice, es una lástima que un país tan bonito yo no pueda salir a caminarlo por las calles. Entonces, yo no sé qué va a pasar con ellos dos, si van a crecer de una manera notoria de aquí a ese tiempo, o puede que pase algo, o puede que venga un nuevo, porque uno no sabe, ¿verdad? Ahora, en lo que hemos vivido, en lo que ya son los dinosaurios viejos de la política, yo creo que ellos deben darle espacio a gente joven. Usted se refiere, pero usted me está hablando a mí de que David y Carolina deben dar espacio a gente joven. No, 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 ellos son, ellos son, ellos son los de ahora. Pero estoy hablando a los que quedan, por ejemplo, bueno, Hipólito se retiró, pero ahí tenemos a Leonel Fernández, yo no sé por qué. Leonel se supone que hizo ya su impronta, ya él cumplió, hizo lo que iba a hacer. Él debe empujar, por ejemplo, yo no sé cómo está su hijo, yo veo que su hijo es un tipo simpático, no sé lo que tendrá en la cabeza, pero aquí hay que traer una generación nueva. A veces aparece un Bukele, ni una palabra mala. No, 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 ahora no, o sea, un Bukele, o sea, en distintas partes de América Latina, la gente está proclamando réplicas de Nayib Bukele. Es una realidad. Ahora, que desde el punto de vista crítico social, desde el punto de vista academicista, haya quienes critiquen esto, pues bueno, ya eso es un debate que se inicia y en el cual, pues, uno puede entrar. Bueno, gloria a Dios por aquí. Yo estoy muy feliz. Yo estoy muy feliz porque yo conozco gente del Salvador con el cual yo tuve interacción hace 15 o 16 años. Mire, Ramón, en mi país no se puede vivir. En mi país, si se dan cuenta que a usted le mandan 50 dólares a la semana, los tipos de la ganga van y le dicen, de esos 50 tiene que darme 25. Si no, yo sé al colegio que va tu hija, que va tu hijo, yo sé dónde está tu mamá, yo sé dónde dice, ahí no se puede vivir. Por eso es que usted ve que yo estoy aquí en los Estados Unidos. Y ahora el tipo cambia todo, ahora todo el mundo habla bien y entonces hay gente que lo está criticando y diciendo que no, que no siga. Pero si está bien, ¿para qué cambiarlo? Si está bien, ¿para qué cambiarlo? ¿Qué político dominicano le ve a usted el perfil de un Bukele? No, no lo sé. Por eso te dije que, por eso hay que seguir, que sigan lo nuevo, a ver si aparece alguien. Porque primero, Bukele tiene una cosa, es evangélico, es cristiano y segundo, tiene ya mucho cuarto, tiene mucho cuarto. O sea, la seriedad de un tipo que es evangélico como él, que es radical y que tiene mucho dinero, ayuda mucho. El problema en este país es que estamos viendo que casi todo el que está en la política lo que quiere es ir a llenar ese dinero. David Cullado por lo menos tiene mucho dinero. Ese es rico, es rico. Que sepa yo, es lo que nos han vendido. Ahora, lo otro que usted dice, yo no sé. Bueno, ahora, ponerse, ponerse los pantalones como ese individuo que dijo, ahora voy con los políticos corruptos y Dios me mandó y desarmaron uno que tenía muchísimos años ahí, que era un duro que nadie le ponía la mano. ¿Usted es amigo de Manuel Jiménez? Sí, sí, Manuel Jiménez es amigo, yo soy amigo de él, yo lo conozco. Lo que le ha llegado a usted que está pasando en Santo Domingo este con Manuel Jiménez, que no la está pasando bien con los conflictos políticos que hay ahí, un mensaje público para su amigo Manuel Jiménez. Manuel cuenta conmigo, yo voy a estar orando por ti hermano, Manuel es un tipo correcto, Manuel es un tipo correcto, ahí no hay una situación, Manuel no anda buscando dinero ni engañaje en dinero, Manuel es un tipo correcto, naturalmente, la gente que son correctas en este país muchas veces se la ponen difícil, en este país tú no puedes ser correcto, porque aquí hay muchos sectores que dicen, ese tipo es correcto, hay que captar el agua y la luz para que no siga, entonces, porque hay que seguir orando, vamos a ver como Dios lo ayuda a él a que él pueda salir airoso de esa, porque yo sé que ha tenido una situación difícil. ¿Cómo, o sea, cómo le queda a usted como espectador el paso del boli, del PLD al PRM, después de que él dijo que su lealtad a Danilo era incuestionable y que él prefería renunciar a la política antes que dejar el PLD? Cuando un edificio comienza a coger llamas, todo el mundo sale corriendo, entonces, yo no sé el caso del boli, no sé hasta dónde era su compromiso, yo lo que sé que cuando las cosas empiezan a salir mal y el banco empieza a hundirse, la gente empieza a saltar y cada quien coge su salvavida, no sé si él piensa que estando ahí en el PLD que le ha ido tan mal, en los últimos días a lo mejor el tipo dice, bueno, antes que esto se acabe de hundir, salto y me voy. Maestro, me voy ya en la parte final a lo artístico, de todas las canciones que usted cantó, ¿cuál es para usted la más memorable a su gusto? Una que tal vez usted cante en la ducha todavía, 40 años después. Hay una canción, hay una canción, hay una canción que se llama No hay nadie más, que como merengue, yo la conozco esa. Esa es la canción favorita de muchas personas, o sea, pero hay una que en términos de música romántica, ¿tú sabes tocar la guitarra? No, yo no, mi hija sí. Ah, bueno. En música romántica, por ejemplo, le dé un truquito a la hija mía, le dice maestro, ¿es verdad? Sí, sí. No, pero yo no sé tocar guitarra, ni hombre. A ver, yo lo quiero cuando guitarra a usted, cuando los niños que tienen aquí yo lo quiero tocar guitarra. Pero dígame la canción, dígame. Hay una canción en términos románticos que se llama Las Mil Maneras. Ah, sí, esa también. Que esa es la canción favorita que enloquece a todo el mundo, a nivel, a nivel del público de acá. Ahora, yo tengo canciones internacionales como es el caso de Te compro Tu Novia, El Virajo, o El Venajo, que son canciones, No Voy a Volver a Llorar, que son canciones ya mundiales. Pero esa de usted no voy a volver a llorar, esa de usted. Esa fue una de las pocas que usted maquió. Esa canción es un cover. ¿Suyo? No, esa canción la cantaba Sergio Darma. Pero esa es de las pocas que usted le hizo cover. Sí, sí. Las muy pocas. Sí, pero salió muy bien. Ah, no, sí, sí, quedó bien. No voy a volver a llorar aunque me toquen. De la canción que más le gusta a la juventud. Pues sí, yo no sé tocar guitarra. Hay una que a mí que yo redescubrí recientemente que creo que no la conocía. Es la que dice, la que usted canta con, creo que con su esposa que es de una boda de... ¿Cuál será? La que... No, ¿Cuál es? ¿Balana de amor o será hoy? Será hoy, esa canción, esa canción, esa misma. Será hoy cuando por fin la vea tal y como es cuando nos abracemos piel a piel será hoy cuando sus manos maquiaricien por tu piel y el roce de su cuerpo yo tendré se acerca la hora me cambio de prisa papá y mamá contentos disfrutan la ocasión me pongo nervioso provoco esta risa se hace tarde a la iglesia que corra que me esperan será hoy será hoy cuando en mis brazos se lleve cuando en mis manos tu tiemble y mi dueña el mundo te daré será hoy quiera Dios que para siempre pueda besar dulcemente a quien amo hoy no quiero perder es una belleza esa canción la grabé yo con una muchacha que se llama Milady esa no era su esposa no yo la grabé con una muchacha que se llama Milady te hicimos cuatro temas que fueron cuatro palos entre ellos está te juro que te quiero balada de amor y para la otra quédeme ahora pero estamos hablando de casi 30 años atrás eso eso fue en el 90 por ahí esas canciones son del 90 a 92 maestro una curiosidad cuando se va el vocalista legendario de su banda que fue el que grabó todos sus éxitos yo era adolescente pero yo recuerdo que la comidilla en la faran era Peter Cruz que se llamaba el vocalista que usted tenía que pegó todas esas canciones suyas no 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 porque acuérdate que el repertorio de la orquesta internacional es dividido es dividido en cuatro cantantes Diomedes Miguel Miguel Feni Ramón Orlando en la etapa ya que fue la que se estabilizó en la primera etapa es Henry García y es Peter Cruz Peter Cruz es el que grabó Cometa Blanca pero cuando se van ya que se queda definitivo que es usted el que va a seguir con vocalista yo recuerdo que existía como la duda de si la banda podía seguir siendo escritosa porque usted era el a nivel de voz era el menos agraciado de todos sorpresivamente sorpresivamente ahí fue que pum la banda despegó ¿cómo te explica ese fenómeno? no lo que pasa es que cuando Dios dice que sí igualito cuando dice que no por ejemplo yo jamás pensé que iba a ser un individuo que cantando baladas iba a tener la pegada que yo tuve entonces son cosas que se dan son cosas que tú no la buscas yo hoy en día decía pepín corripio que le decía ¿qué es lo que es el éxito? porque yo no sé yo no lo busqué a mí Dios él no mencionó a Dios en ese momento dijo es algo que me llegó y yo lo tengo ok la otra canción Nupcias sí cántese esa bueno eso está en un tono yo no yo no yo no puedo yo no puedo tocarlo eso es muy alto vamos a ver si lo puedo hacer ella es tal y como imaginé es inocente y yo soy el primero en su vida la miré y en un instante describí que ella tendría para mí todo lo que he deseado y por eso y por eso es que hoy celebro el amor y vendido el momento en que te conocí también oí brindo por los dos y porque felices seamos ¿cómo surgían esos solfeos esos fraseos a nivel del vocal? porque ese por ejemplo es bellísimo aunque usted lo hizo quizás ya no lo tenga tan fresco pero cuando uno lo escucha uno escucha ese fraseo como viajando por el viento de una manera tan armoniosa eso era pura inspiración o había algo analítico la gracia que tú tienes la gracia que tú tienes para analizar los problemas de la sociedad los problemas políticos eso es algo que Dios te lo da eso es un regalo de Dios no es algo que uno busca por ejemplo canciones y de donde Dios saca tantas cosas en tanto compositor y tanta gente del mundo con siete notas eso es un regalo que Dios que Dios te lo da fiel 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 ¿y cómo dice eso? fiel porque te quiero y no cambiaré porque mi vida es para ti nada más fiel porque no cabe otra ya en mí eh, eh, eh ¿otra ya en mí? ¿hace qué tanto tú no cantabas esa? y aunque tú seas lejos eso casi yo no lo canto mandas en mi cuerpo fiel porque he buscado y no encontré la otro refugio a la falta distinto que pasa que estoy bregando con esta guitarra que yo no toco eso fiel porque quisiera y no puedo tener la otra que vivir a mí fiel para tu está muy alto ahí ya usted no canta ese nivel de no, lo que pasa es que en si bemol y estoy tratando con tocarlo en dos porque como yo no toco guitarra estoy tratando de de hacerlo no soy el teclado ajá el teclado ah, ahí también tenemos un roteo porque también en el teclado el asunto como del solfeo o sea como que o sea lo que es el equivalente al fraseo en el canto cuando usted en el teclado también tiene como un efecto homólogo sí, la ejecución la ejecución del instrumento bueno es algo tú sabes que para eso hay que practicar mucho por ejemplo yo tú sabes que yo soy pianista graduado o sea de los pocos pianistas de este país que terminaron e hicieron su superó usted a cocobolo y su padre en el piano claro que sí yo soy pianista papá papá es guitarrista el papá te agarre el le da su su aquerosidad a usted lo tiene de grabación cuando le decía quítate de ahí muchacho tú nunca aprendes me echaron los cuentos me echaron los cuentos no, no, no quédate de ahí tú nunca aprendes muchacho no, no, no que va mi papá siempre ha sido un hombre de ideas brillantes y sus ideas las comunica y trata de que se le interpreten pero él realmente no es pianista aunque me dio mucha comida tocando piano tú sabes como papá hacía los gliss en el piano entonces hay una cosa que hacía Richie Ray eso que era así el papá tenía un palo entonces cuando a él le tocaba hacer el gliss en vez de hacerlo con los dedos sacaba el palo y le hacía el piano maestro vamos a dejarlo hasta acá esta conversación en impolíticamente correcto en medio de tantos temas que ofuscan y cargan a la gente esta conversación con usted para que la gente caramba en buenos términos se entretenga un poco hay otras preguntas ahí artísticas pero vamos a reservarla para una próxima ocasión acá yo te lo agradezco y me gustó que me hiciste preguntas un poco usuales que a mí casi no me hablan nunca de preguntarme de cuál es mi visión de lo que está pasando con el país la política y todo eso te lo agradezco para que la gente sepa un poco pero también en la próxima vamos a hablar un poco largo y tendido de la música dominicana de otros artistas porque usted ha interactuado con prácticamente todos y reitero para que la gente lo sepa ha sido responsable de por lo menos el 50% del éxito de todos los merengueros de este país no en vano le dicen el maestro aleluya maestro suerte y ustedes gracias por estar hasta el final de esta conversación y y y y y y y